Hola a todos, espero estén muy bien, y Azte Paul vuelve a abrir la caja de Pandora, recientemente subió un video nombrado exponiendo a youtubers mexicanos y pues mucha gente empezó a decirme en los comentarios del último video que ya Azte Paul subió un video, que opinas de esto también, oye rede por Facebook, Azte Paul ya subió otro video, que opinas, habla de ello, etc, etc, entonces pues bueno, a pesar de que por un lado ya no me gustaría tocar más estos temas, por otro lado creo que el mensaje que está dando Azte Paul creo que sí es importante, sí se necesita al menos informar, de hecho lo que uno podría hacer con este tipo de videos más que nada es informar y que llegue a más gente todavía, aparte de que hasta el mismo Azte Paul dice que le gustaría que pues mientras más youtubers se unan a lo que es digamos su causa, mucho mejor, ¿no? dicho por el mismo Azte Paul, entonces pues básicamente hago ese video por todo eso, además de que pues si es interesante, es un tema muy serio, es muy difícil hablar de ello, de hecho en los últimos videos de gente que llegó a tocar este tema, no me van a dejar mentir, la mayoría se ven bastante cautelosos con las palabras que manejan, porque estás hablando de un abuso, estás hablando de pues gente que anda pidiendo packs, de que se han pasado de lanza, que han aprovechado su postura de influencer, de youtuber para llegar a niñas y obviamente eso es un, eso es algo mucho, muy serio. Ahora Azte Paul pues hace algo que la gente le había estado pidiendo, ¿no? Básicamente que dieran nombres, que mostraran caras, porque primero se prestó para una confusión y ustedes ya saben la historia, se empezó a atacar a medio mundo y pues creo que hasta ahí hay un problema, un grave problema con la resistencia, porque a pesar de que el movimiento tiene una buena intención y ya también lo han llegado a mencionar también varios youtubers, el problema de la resistencia es que básicamente la gente primero hasta el momento en que sube este video, realmente no han hecho nada, lo que es la resistencia y segundo, van por ahí atacando a todo mundo, van insultando y agrediendo a todo mundo, por ejemplo, con este mismo video, desde que vean el título, de vean de qué se trata, inmediatamente van a llegar a agredir, a insultar, te cuelgas, solo buscas fama, que no sé qué y pura agresión, siendo que el mismo Azte Paul dijo que él quería que pues mucha más gente se uniera a su causa, ¿no? que más youtubers hablaran al respecto, me imagino que se unieran, pero para la gente no le importa y es un grave problema, ¿cómo vamos a llegar a algo si la gente no se une? si simplemente empieza la agresión por todos lados, ese es el gran, gran problema de la resistencia, porque por un lado, vamos a decir, bueno, Azte Paul quiero yo con mi canal apoyar tu movimiento creo que es muy serio lo que estás exponiendo, me gustaría que llegase a más con lo que yo pudiera aportar ok, la pregunta es ¿cómo lo hago? porque pues Azte Paul si dice que pues no hay mucha unión, mucha gente no ha apoyado, que etc, etc incluso que hay gente que ha subido videos para atacarlo, para desprestigiar su movimiento, para colgarse, para ganar vistas, etc bueno, ahora lo digo yo, si llegase a ver este video de casualidad, ¿cómo te apoyo? es el problema por un lado, lo que yo puedo hacer en este momento es hablar del tema, tratar de informar lo mejor que pueda para que no haya confusión segundo, puedo poner, se los voy a dejar en la descripción, el enlace a la resistencia para que más gente pues siga esa página y que se vayan informando y que todavía vaya llegando a más, de momento eso es lo que puedo hacer más allá, me gustaría que me dijeran ¿cómo se puede apoyar? de momento no se puede, y aparte, con ese problema que les digo de la resistencia Azte Paul creo que sí necesitaría controlar un poco a su gente porque si hasta tienes intención de ayudar solo van a venir a agredirte y atacarte, no vamos a llegar a nada y por eso mismo, no te extrañe que mucha gente no quiera involucrarse porque si de por sí es un tema delicado y luego si lo haces, si lo apoyas, te puedes meter en un problema pues obviamente, pues, que no te extrañen ahora, volviendo al tema del video que ahora Azte Paul sí toca ya puntos mucho muy serios por ejemplo, muestra ya unas fotos censuradas obviamente pero, me imagino que deben ser las fotos de la involucrada no creo que vaya a poner fotos de internet nada más porque sí, ¿verdad? yo imagino que es eso y también pone como unas conversaciones, ¿no? mensajes, o, me imagino que una de las chicas le platicó por internet, por mensaje y creo que esas conversaciones las fue poniendo, ¿no? de cómo le pedía pavos hay un mensaje que dice, si te dejas coger, te doy mil pavos algo así, increíble, ¿no? cosas por el estilo y en Facebook, pues bueno, dice Azte Paul quieren, ya quieren caras, quieren rostros ok, ¿no? quieren nombres bueno, en el video no lo va a hacer pero en Facebook ahí te deja unas fotos bastante interesantes una donde son tres personas que están posando es a quien inculpan directamente un youtuber llamado Blen Frechon pone segundo a un youtuber llamado Goner que según ahí es el principal amigo y encubridor según lo que dice Azte Paul creo que ahí se debería tener mucho cuidado porque pues cuando culpas tan directamente se deben de tener las pruebas me imagino que las tiene, ¿no? pero pues bueno, habrá que ver cómo termina todo esto y también pone un mensaje del youtuber Spark que pues básicamente, pues sí, era amigo bueno, eso, era amigo de ellos y que pues aclara que jamás apoyó lo que hacían que jamás trató de encubrirlo y que si necesita Azte Paul que hasta le puede dar más información entonces pues bueno, con eso tratan como de validarlo un poco también pone una lista de involucrados indirectamente creo que ahí es mucho más delicado lo que estás haciendo yo no me atrevería a poner algo así porque pone unos nombres y dice que no sabe si están involucrados yo no lo haría si no estás 100% seguro de que alguien está involucrado no pongas nombres sobre todo por el cómo está actuando tu resistencia de ir a agredir a todo mundo por ejemplo pone un nombre de un youtuber llamado Carlos Solís dice Carlos Wow yo conozco a alguien llamado Carlos C.G.O no sé si haya cambiado el nombre o no sé, ¿no? y pone que esta persona en concreto ustedes me dicen si es Carlos C.G.O o realmente hay otro que se llama Carlos Vope bueno, este pone que esta persona ha atacado directamente a la resistencia, al movimiento dando a entender que solo es publicidad y marketing y ahí tienes que tener cuidado no conviene que pongas mensajes de ese tipo porque simplemente vas a conseguir que la gente vaya a agredir a esta persona cuando pues simplemente habrá dado su opinión de hecho si es Carlos C.G.O no sé, díganme si estoy equivocado ahí dice Carlos Wow pero bueno yo vi al youtuber Carlos C.G.O hablando del tema porque pues obviamente lo involucraron o sea, no tiene nada que ver con el tema como que básicamente está en su mundo hasta había explicado que dejó de estar subiendo videos o estar en este mundo por bastante tiempo y de repente empiezan a agredirlo que es lo que dije el problema de la resistencia que pedófilo, que encubridor que no sé qué y obviamente se defiende dices, bueno, yo no tengo nada que ver y hasta creo que sí comentó ojalá que no sea el movimiento algo simplemente para pues como ese cubrir para un movimiento para generar más repercusión vistas por el estilo cosa que obviamente no se puede descartar para mucha gente eso pasó por la cabeza no descarto que yo también lo pude llegar a considerar aunque para mí era más pesada la idea de que obviamente alguien con tantos suscriptores no se va a meter en semejante lío entonces ahí se debe de tener mucho mucho cuidado porque si vas a conseguir únicamente que se agrada a la gente entonces pues bueno esto es un tema súper serio de hecho Astrid Bull comenta que hasta por Twitch había personas que estaban compartiendo packs se me hace una tontería creo que no estoy diciendo que esté mintiendo sino que me sorprende que si llegó a mostrar mostrarse antes digamos que alguien mostró un pack en directo o que habló que está consiguiendo packs porque no surgió todo esto antes no porque hasta el hasta el momento o quizás como dice Astrid Bull que pues solo él hasta este momento se atrevió a armarse del valor y aventarse la broncota porque dudo mucho que alguien se aviente nada más porque si yo personalmente yo no lo haría de por si no conozco estas personas no son mis amigos como ahorita hasta les mencioné del youtuber Carlos CGO si es que lo están involucrando si me estoy equivocando que me disculpe yo solo vi Carlos Wow no Carlos CGO pero bueno yo solo conozco ese a lo que voy es que a esta persona yo no le conozco jamás he cruzado una palabra con este youtuber jamás un mensaje nada por el estilo no es mi amigo no lo conozco pero no por eso yo andaría ahí atacándolo o o metiéndolo en cosas que no van por el estilo ¿no? ¿me entienden? y por eso es que es tan delicado hacer este tipo de videos por eso es que tanta gente no se avienta alrededor porque uno te vas a poner el estigma de la gente que es que tú solo te quieres colgar es que dislike porque porque solo estás buscando vistas bueno fue como si con el dislike tuvieras algún tipo de poder ¿no? siempre se ha dicho que a mi me da mucha risa que hay gente que cree que tienen poder con el dislike pero bueno el punto es de que de una u otra manera te metes en problemas y pues los que siguen este canal saben que este tipo de videos no los hago a la ligera trato de reflexionar muy bien lo que voy a hablar incluso no me da miedo mencionar nombres porque no me estoy metiendo realmente con la gente no es mi intención culpar a alguien nada más porque si de hecho no lo hago ni en este video estoy culpando a alguien yo solo estoy exponiendo lo que está diciendo este Waltz y de repente los involucrados exponen su punto de vista y la gente me dice oye ya lo subieron mira que opinas puedo opinar también de lo que esta gente subversión ¿no? no estoy simplemente crucificando a la gente y eso de que hacer esto solo por por vistas no siempre trato de aportar algo de hecho hace poco hubo gente que me decía oye mira Krauser subió un directo hablando de cosas del problema de Gears of War ya velo 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 y bueno yo no entendía porque muchos les había gustado tanto que tanta emoción porque yo viera eso y les dije bueno si hay algo interesante lo voy a ver si hay algo interesante hasta podría comentarlo al final de cuentas no vi nada o sea no vi nada que yo pudiera aportar siento que estuvo bien así que dije para qué hacer un video al respecto no es como de que ves cualquier cosa y simplemente quieras colgarte como mucha gente dice con este tema es súper delicado es muy delicado y creo que yo si considero que si debería hacerse vos por qué porque a pesar de que no pudiéramos lograr nada en cuestión de que se castigue por ejemplo eso va a tomar tiempo y eso ya es cuestión de las autoridades nosotros aquí no somos jueces ni verdugos sin embargo creo que si se debe concientizar primero a las señoritas que tienen ese grave problema de que se dejan embelesar por la fama disque fama de un influencer de un youtuber y luego luego le entregan todo o sea las fotos mensajes todo eso cuiden mucho lo que hacen de verdad cuiden muchísimo lo que hacen segundo que si hay gente que empieza a pensar que como son youtubers como son influencers como tienen muchos seguidores que empiecen que empiecen a medir antes de que les pase por la mente que pueden hacer cosas por el estilo que pueden empezar a pedir fotos packs que empiecen a tener una relación mucho más íntima con sus seguidoras que lo piensen dos veces antes de hacerlo creo que eso ayudaría mucho exponer estos temas para que el mismo quedador de contenido le mida y que no piensen que son intocables inmunerables y que todo lo van a lograr simplemente porque son el youtuber el influencer y que tengo fama se debe de tener mucho respeto con tus seguidores sobre todo cuando eres hombre con las mujeres yo creo que tengo mucho cuidado con las suscriptoras porque no quiero que me piensen que mi intención es otra y que no les tengo el mismo respeto que tengo con los demás suscriptores de hecho yo siempre he tratado de ser justo y equitativo con todo el mundo creo que esa es la mejor manera en como un creador de contenido puede dirigirse hacia sus espectadores obviamente habrá gente que te insulte y pues no hay mucho que puedas hacer pero en general con la gente que te apoya que te admira que te tiene cariño respeto debes de corresponder de la misma manera cariño respeto y ser muy cuidadoso y respetar mujeres y hombres por igual porque porque es una porque es un canal eres un creador de contenido no eres una divinidad no eres no eres la gran cosa no estás por encima de todo de todo o sea eres simplemente alguien que sube videos la gente te apoya y te dejan un gran camino que bueno aprecialo y no caigas en ese tipo de cosas como lo ahora estos youtubers se les está culpando creo que ese sería el mensaje más importante que se puede dar con este tipo de videos tengan cuidado suscriptoras con lo que le dicen o mandan a los youtubers o influencers que admiran youtubers tengan cuidado con lo que hacen y dicen porque una vez que se publica ya es parte de internet no creas que porque borras mensajes con eso te ha salvado cuida lo que haces y creo que de esa manera vamos a tener una plataforma como debe ser pero bueno esa es solo mi opinión ustedes díganme que piensan de todo esto como va a avanzar ya veremos si este world de repente sube otras cosas y hablaremos al respecto pero bueno habrá que esperar en fin muchas gracias y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias!